El Banco Popular detectó y alertó a la clientela y a la ciudadanía en general sobre un correo falso que personas inescrupulosas están enviando, utilizando de manera falsa e ilegal el nombre de la institución. En dicho correo falso se indica a la persona destinataria que se ha detectado un supuesto comportamiento inusual en el ingreso a sus cuentas y que por lo mismo dicha cuenta ha debido ser bloqueada supuestamente. Luego se solicita a la persona que para poder restablecer los accesos a su cuenta vuelva a realizar el proceso de afiliación a través de direcciones web falsas del Banco Popular. Se alerta a la clientela y a la ciudadanía en general que el origen y contenido de este correo es absolutamente falso y pretende apoderarse de información personal para acceder a las cuentas personales por medio de sitios y correos electrónicos falsos. El Banco Popular hace un llamado a la clientela y a la ciudadanía en general para estar alertas y hacer caso omiso del correo antes detallado. El banco se encuentra trabajando para bloquear a brevedad este tipo de material engañoso. Se recuerda a la clientela que ante cualquier duda, sospecha o consulta al respecto, favor comunicarse de inmediato al número telefónico 2202-2020, donde los asesores le informarán sobre el estado de cuenta. Se recalca además que los únicos sitios oficiales del Banco Popular son www.bancopopular.fi.cr y también el bpdc.fi.cr. Es importante que todo cliente recuerde que siempre para el uso y manejo adecuado del usuario y contraseña es también la responsabilidad en protección de los datos. www.bancopular.fi.cr